¡Cierra los ojos! ¿Por qué? Solo hazlo. Extiende la mano. Ábrelos. Has trabajado duro, te lo has ganado. ¿Qué es? Una caja de música. Es preciosa. Está rota. No puedo ni abrirla. ¿Cómo has hecho eso? ¿Anya? Vuelve a mí del ayer Un recuerdo que duerme La canción que escuché una vez en diciembre Un abrazo protector Por la nieve al galope voy Y ese baile tan feliz Que sueño que viví La canción de Erobe Erobe a mí delante La canción de Erobe La canción de Erobe Lozame La canción de Erobe Un abrazo protector Por la nieve al galope voy Y ese baile tan feliz Que sueño que viví El ayer lo apagó Mil rayadas de luz Que alumbró mi razón Y marca el dolor de perder La canción que escuché Una vez en diciembre La canción que escuché La canción que escuché El ayer lo apagó